Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión voy a reseñar un mazo del clan Gangrel hecho con dos barajas de New Gloop de las nuevas de los Gangrel que valen unos 10€ más o menos y que son muy recomendables si quieres empezar a jugar y a ver cómo va el juego y probarlo pues con dos barajitas de estas de 9-10€ te haces un mazo para empezar a probar el juego y un mazo que no va mal del todo obviamente no es un mazo de torneo, no es un mazo top pero si te sirve el mazo para jugar bastante amenamente en cualquier mes pasártelo bien y aprender cómo va el juego bien, vamos a empezar por la crista, son todos vampiros del grupo 6 empezamos de mayor a menor y tenemos a Ragnar Nordstrom que mandamos dos copias, van a ser dos copias de cada vampiro ya que en cada mazo viene una copia de cada vampiro pues dos copias de cada vampiro los más altos de la crista son Ragnar y Kegan los dos tienen su animalismo, fortaleza y protea que es la básica, las disciplinas de clan de los gangres y un segundito perdón, he quitado las notificaciones que me las he dejado encendida perdón por el pito y aparte son vampiros que tienen en el caso de Ragnar potencia y celeridad que nos vienen bien para cualquier otro mazo con otras disciplinas y con otras cartas que nos hagamos y Kegan con celeridad la habilidad especial de Ragnar es que las cartas que requieren protean les cuestan uno menos y tiene más una fuerza en combate con aliados o vampiros más jóvenes que él y Kegan la habilidad que tiene es que una vez por turno puede enderezarse después de hacer una acción que requiera Gangrel ¿de acuerdo? son dos vampiros pues muy buenos, no están nada mal yo le echo falta que tengan votaciones pero no es un mazo que utiliza la política ¿de acuerdo? entonces lo más que utiliza algunas cartas que sí requieren varones metemos dos maximilianos con más una fuerza un par de votos el balón de Belo Horizonte capacidad 7 fortaleza y animalismo superior y protean básico bueno Kyen o el balón de Santiago protean y animalismo avanzado y los animales aliados y retainer le cuestan a Kyen un blood o pool menos de reclutar muy bueno con sus dos votitos le echo falta la fortaleza pero bueno va bien el balón de Columbo otros dos votos protean avanzado y luego las demás básicas fortaleza animalismo y seriedad y por último Hanna Nokelainen que es un vampiro básico anarquista con sus tres disciplinas de clan y poco más no hay más de apoyo simplemente ¿vale? daos cuenta que estamos jugando con seis varones en total los K6 los Kuyen y los Massimiliano el 50% de la crista tenemos cargos políticos y es importante señalar esto porque cuando juguéis este mazo intentan siempre lo primero sacar un un Massimiliano o un Kuyen ¿vale? siempre un cargo político al ser posible porque el mazo depende de muchas cartas que requieren un varón y lo vais a necesitar bien a continuación vamos a empezar con las cartas Master Gangrel Rebel que pide Gangrel única nos cuesta un pool de nuestra vida la ponemos en juego y nuestro Gangrel gana más una fuerza cualquier vampiro que no sea Ragnos puede romper esta carta con una acción directa que podemos bloquear en Montreal para ganar uno de sangre en nuestra fase de influencia gratuitamente del banco pero pueden venir a romperla fijaos que estas cartas pueden venir a romperla pero las podemos defender este mazo defiende muy bien un Yagian Blo para reponer toda la sangre de cualquier vampiro nuestro una por juego nada más y ya tenemos algo de agresividad para ir reduciendo los pools de mesa la ponemos en juego les metemos un par de milingas también pueden venir a rompernoslo y durante nuestra fase untar movemos un contador de nuestra vida a esta carta y durante cada fase de otros matusalenes pierden tanta vida o sangre de sus vampiros como contadores hay aquí y pueden venir a romperla con una acción directa metemos dos si nos rompen una podemos llegar a meter otra y por último de cartas máster tres Blue Dull que bueno no soy muy amigo de las Blue Dull pero si tiene sus ventajas no cuesta pool como la veces aunque no es trifle y si se puede usar en el momento en el que la usas para mandar sangre esta se la pones a un vampiro y cuando sea tu fase máster incluido cuando se la pones mandas sangre del vampiro a tu zona de vida o de tu pool al vampiro por cada Blue Dull que tengas mandas uno está bien bueno metemos tres para ir rellenando nuestros vampiros vale vamos a pasar a las acciones como veis metemos poquitas máster me parece que son siete o ocho máster y ahora pasamos a las acciones empezamos con The Thin que hace que es una acción de más uno así lo que pide gangrel y añado de sangre a un gangrel en nuestra red controlada pues metemos bastante de esto lo que queremos es abaratar los costes y acelerar la salida de nuestro vampiro a la región red y operativa vale pues ni tan mal uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cinco no está nada mal así vamos acelerando metemos Rebuilding que es una carta metemos un par también requiere gangrel y quemamos una localización una carta que ponga localización y encima le quemamos dos de pull a su controlador pues metemos un par de ellos Deep Song nos vale tanto como para entrar en combate aunque en esta baraja lo vamos a utilizar más como para sangrar sangrar con más uno sangrado si nos interesa entrar en combate por algo pues entramos en combate con un vampiro girado y y ese vampiro girado es se considera el vampiro actuante a la hora de jugar cartas jugaría cartas primero bueno metemos cuatro Deep Song y por último un par de armadas de rata que no vamos a ir comiéndole un poquito de pull a nuestra presa la ponemos en juego y además es acumulativa pero no no es acumulativa a la hora de quitar pull ¿de acuerdo? o sea si te rompen una está la otra pero no quita dos de pull ¿de acuerdo? esta carta en tu fase un tag si la tienes tu presa quema uno de pull aunque cualquier minion puede venir a romper el arma de rata con una acción directa y estas son las acciones parte de las acciones son reclutar criados y tenemos seis criados metemos cuatro raptors que nos van a dar es un animal ¿vale? que pide animalismo y cuesta dos de sangre a cuya le costaría uno menos tiene una vida y cuando se lo pone el gangler con este criado tiene más un interceptar y al superior además de tener más un interceptar en un combate el oponente del vampiro que tenga el raptor tiene menos uno a la mano no está nada mal ¿que tenemos cuatro raptors? pues tiene menos cuatro a la mano le quitamos cuatro cartas así que no está nada mal los raptors y dos un par de dos packs que es otro animal con dos de vida cuesta dos pull cuidado que cuesta pull es caro pero los minions en combate contra un vampiro que tenga un dos pack una manada de perros de estas no pueden como golpe terminar el combate no está nada mal muy bien y estas son las acciones seis criados como veis no hay acciones especialmente agresivas es un mazo más de aguantar de estar en mesa entonces ahora vamos a ver las reacciones que es lo que más lo que más tiene este mazo empezamos por la resistencia organizada requiere un varón por eso os he incidido en que juguéis varones lo primero y lo puede usar un varón girado un anarca que tú controles que puede ser el mismo varón que lo está jugando que lo está jugando o otro gana un mazo más un interceptar un anarca cualquiera ¿vale? de tu de tu zona de tu zona que tú controles además lo puede usar un además lo puede usar para enderezar a otro anarca que tú controles y ese anarca intenta bloquear con un mazo un intercepto incluso si el intercepto lo bloquea por ejemplo si Massimiliano está girado y tenemos por ejemplo a a a Ragnar podemos jugarle una una resistencia organizada que requiere un varón que incluso puede ser un varón girado para que Ragnar se levante y intente interceptar con mazo un intercepto ¿vale? esto es lo que hace la resistencia organizada o el propio Massimiliano muy bien metemos 3 4 5 6 7 8 cuidado 6 6 resistencias organizadas yo estaba contando lo que se parecen a las cartas tienen ese tonito azul oscuro me confundo bien ojo los ojos de los salvajes Ace of the Will requiere Gangle solo lo usa un Gangle girado y este Gangle se endereza e intenta bloquear así durante estación este Gangle puede quemar uno de sangre para tener uno intercepto gira este Gangle después de que de la resolución de estación si él no bloquea estación ¿vale? si no bloqueaste la acción porque te superaron por sigilo porque se canceló por lo que sea lo giras otra vez al Gangle que has enderezado ¿vale? uno dos tres cuatro cinco seis fijaos que ya tenemos dos enderezarnos con los los Organiza Resistencia y los Ojos de Will pero también tenemos los Deep Ecology que es una carta requiere narca la puede jugar cualquiera de nuestros vampiros con cualquier disciplina acorde todos tienen toda esta disciplina y es muy versátil la puede usar durante una acción dirigida a ti o a una carta que tú controles para darte un más dos interceptas o reducimos un sangrado esta no la puedes jugar con lo de reducir el sangrado pero bueno en dos o la usa un vampiro girado quema uno de sangre y se endereza ¿vale? o sea, está más endereza uno dos tres cuatro cinco seis a mí me gusta mucho esta carta porque si tienes vampiros que usan mucho sigilo y no los puedes parar pues te refugia en reducir el sangrado ¿vale? que tienes vampiros que puedes parar te levantas y los paras que tiene te puedes dar posibilidad de interced en fin en general este mazo se puede poner con una buena cantidad de interceptas haciendo un cálculo a ojo podemos poner hasta el cinco o el seis de interceptas con esta baraja en una buena mano de interceptas o sea que y por último los vayan su y que requieren varón nuevamente insisto varones siempre que podáis ir a la mesa solo lo usas si un minión está sangrando a ti después de que los bloqueos se han declinado tienes que declinar el bloque es decir no bloqueo gira este vampiro el varón que sea y redirige el sangrado a otro matusalén normalmente a tu presa obviamente ¿vale? defletar de toda la vida pero para balones cuatro deflete y estas son las reacciones metemos veintiocho reacciones creo a la que también hay que sumar las cartas combos metemos una serie de cartas combo la forma de niebla perdón la forma de murciélago forma de bar que es modificador de acción y reacción que te pide proteín solo la usas como modificador de acción fijaos el simbolito modificador de acción con proteín si un minion está intentando bloquearte un vampiro un aliado gana menos un interced y si esta acción es bloqueada si te paran incluso así este vampiro tiene una maniobra puedes alejarte acercarte lo que quieras y aparte no puedes usar equipo arriba es parecido pero para reacciones fijaos que tiene la flechita de reacción tiene un más un interced y si este vampiro bloquea gana una maniobra adicional y no pausa equipo pero vamos no llevamos equipo 1 2 3 4 5 y 6 es un más 1 así sigilo y un más 1 intercepta bueno más 1 sigilo menos 1 intercepta así que me parece una carta muy versátil porque a lo mejor queremos jugar un zinc y necesitamos ese puntito para que no nos intercepte la ve muy versátil o necesitamos intercept con maniobra muy bien muy bien esta carta pasamos a los modificadores de acción el art control sigilo no meto mucho de sigilo los justitos un par de art control vale para si nos hace falta y ya pasamos a el combate en el combate no tenemos un combate muy agresivo pero tened en cuenta que nuestros vampiros van a ganar bastante fuerza de media vamos a tener entre fuerza 2 y 3 dependiendo el vampiro dependiendo las cartas que juguemos y aparte podemos jugar también algunas cartas que como balas de plata la bala de plata por ejemplo es un par de cartas por ejemplo las garras de lobo te cuestan 1 y el daño que haga tu vampiro es agravante o una presa en la manza vale esta ronda cuidado esta carta se puede jugar en la resolución del daño justo después puede haber declarado los golpes entonces igual no te han declarado un fin de combate y sabes que el otro se va a comer uno de daño o por lo que sea y en ese momento la clava es lo que hablamos de la jugada guarra de las guerras pero es legal vale bueno nos metemos un par de un par de garritas bien dos varitas de plata como yo digo el armel fin de combate y a superior fin de combate y endereza al vampiro fin brutal esta carta es maravillosa para si aquí no ha pasado nada salvo que tú quieras claro tres cuatro cinco seis seis fines de combate sobre todo para parar esas acciones que no te compensan que salga y a lo mejor tienes un combate fuerte en la mano o alguien tiene un combate fuerte y te puede una samita que te puede te puede limpiar de sangre pues con esto bien o o haces que te pares la primera acción tendereza intenta otra acción diferente bien formas de niebla una esquiva básico piden protea y a superior como golpe termina el combate y después del combate si este vampiro fue bloqueado mientras intentaba hacer una acción puede quemar uno de sangre y continuar esa misma acción como a unos sigilos como si no hubiera sido bloqueada y solo se puede jugar de esta manera una forma de niebla cada acción voy a sangrarte o voy a reclutar un un dos pas pues te paro tal cual venga bien fin de combate pago uno y continúo la acción con uno más de sigilos y sale esa acción que necesitaba con lo cual si os fijáis tenemos sigilos pero también tenemos un poco más de sigilos y con las formas y con las con las formas de murciélago también tenemos digamos una especie de más de sigilos o sea que de sigilos tenemos un poquito ahí que podemos jugar con el sigilo o con el intercept está bastante bien bueno pues de forma de niebla metemos uno dos tres cuatro formas de niebla que lo juntamos a los a los fin de combate a los hermen bien ahora pasamos a los flejos marvel la usa antes de que el rango sea determinado si el combate este combate a inferior lo que hace la carta es que te hacen un daño cada ronda vale cada ronda de combate te hacen un daño y el resto que te hagan en la ronda lo ignoras pero el primer daño te lo comes exceptuando en inferior los daños agravantes de esta manera te comes todo vale el daño agravante no puede ser prevenido de esta manera y en superior sí pero igualmente te comes el primero cuidado con eso vale si hay alguien con daño agravante en la mesa andad con ojo porque el primero lo vais a comer de acuerdo así que con tramazos que meten mucho daño con golpes adicionales con potencia fuerte esto es ideal te van a hacer uno de daño vale muy bien una dos tres cuatro y por último otras dos balitas de plata que la juntamos a los a los a las garras de lobos vale y es un bodyguard un puño en llamas de estos que nos cuesta dos es caro bueno si lo jugamos con 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 keygun nos cuesta uno menos es ideal para jugarlo con keygun nos cuesta dos y hace dos daños agravante a corta obviamente pero si la jugamos superior dos daños agravante que pueden ser tanto a larga a rangas rangas vale la R es que puede ser largo o corto podemos usarla en las dos en las dos situaciones en las dos distancias larga y corta así que este es el combate que mete metes unas balitas de plata para para dar las sorpresitas pero la mayoría de de tu combate también te puede defender bien ya he dicho que la media de fuerza de este mazo oscila dos de fuerza no es descabelado que tengan tus vampiros en los combates dos de fuerza con suerte tres de fuerza depende vale y y tú sobre todo los combates pues tienes muchos recursos para finalizar combates sobre todo interrumpir las acciones de los demás de tu depredador y de tu presa ser posible siempre que no se han sancrado claro las acciones directas no puedes meterte de por medio pero si se va a equipar si va a llamar una política si va a cazar cosas así pues las puedes intentar bloquear y este es el combate un combate muy muy normalito y este es el mazo es un mazo muy sencillo es correoso la mesa yo estos mazos los he visto en mesa jugando y son muy correosos muy muy complicados de bajar y que he dejado fuera pues he dejado fuera me al control el monkey grange que a mí no me termina de convencer en esta baraja pero que ojo te puede dar el pull el punto necesario para tumbar a tu presa eh a unas malas esto es planteable meterlo no es ninguna tontería los pas alfa que es una carta muy buena pero yo creo que requiere un mazo más con más animales con más aquí solamente yo creo que teniendo 6 animales con 10 animales ya metería yo pack alfa pero para mi punto de vista a ver es buena porque solo puedes jugar a cada ronda lo que te estás ahorrando con el pack alfa inferior es la acción de equiparte con un con un criado lo tienes en mano juegas el pack alfa y te lo pagas y lo equipas equipas el criado equipas el criado en la misma acción de combate de acuerdo antes del rango y tú pagas tus dos packs y ahí está y a lo mejor el otro no se lo espera no es mala carta y al superior quemas un animal y ya tienes un más uno a fuerza permanente no es mala carta pero claro las proporciones que las proporciones que yo he puesto aquí y teniendo 4 packs alfas nada más que es lo que hay que me gusta a mi me gustan los packs alfa no he considerado de meterlo de acuerdo por cierto el mazo es de 80 cartas he quitado brudul protean que tampoco va bien el mazo tiene alguna cosilla superior pero tenemos muchos vampiros con protean superior el protean superior le vendría bien a masemiliano a hana bueno sí pero no es imprescindible vale he quitado un gangler rebel porque ya metemos uno es una carta única y he quitado una gangblo porque ya metemos una gangblo solo se puede jugar por partida puedes meter más para que te toque pero creo que estorba la carta o sea que si te sale bien si no pues y monté lo mismo una y fuera y esto es lo que he dejado fuera que podéis podéis intentar una posibilidad es jugar con más blue con jugar con las 6 que vienen en total en los dos mazos bueno porque a lo mejor los vampiros van desgastándose mucho de sangre y si es posible vale no no lo veo una locura y este es el mazo a grosso modo con el que podéis empezar a pastanguear vamos y os puedo decir una cosa esta construcción de mazo no es para nada una mala construcción de mazo no es top porque claro vuelvo a reiterar que son mazos para empezar a jugar esto es un mazo para un jugador nuevo que se compra dos barajitas de esta chica y monta un macito y ya puede entrar en una mesa la madre bien y aprende a jugar aprende a invocar sus criados aprende a combatir a utilizar modificadores de acción sus reacciones a jugar un deflection una reducción de sangrado a jugar sus cartitas máster tiene una sinergia muy buena para el aprendizaje del juego y no es mal mazo no es mala baraja es muy defensivo este mazo aprende a jugar bien con este mazo los mazos de interced esto es un mazo casi de interced diría yo prácticamente te enseña muy bien los timings de las partidas cuando jugar cada carta y tal poco más espero que os haya gustado el vídeo que os sea útil sobre todo a los más nuevos porque a los mayores ya poco os voy a enseñar yo con esto al revés me enseñáis ustedes y me sacáis los colores que ellos que están equivocados que esta carta no es así y yo ah vale y bueno pues mi intención no es más que que hacer un poco de proselitismo del juego y de que y de que sigamos jugando y disfrutando de este maravilloso juego disculpad las erratas disculpad mi tembrique de mano mi parkinson que con el hago todo con una mano y con la otra sujeto al móvil y muchas gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo con los setitas gangrel hasta el próximo chau chau